A ver, los viajantes, o aquellos que se trasladan de ciudad en ciudad, que necesitan, requieren de una oficina, y vos los ves que están trabajando en los bares, que paran en distintos lugares. No, no, no. Aquí está la posibilidad de una furgoneta. Se ha diseñado una oficina móvil, pero totalmente sustentable. Así que, mírala, observala y escuchá con atención. Se trata de un vehículo eléctrico, diseñado por un estudio británico, que transformó la furgoneta eléctrica Nissan ENV200 en una oficina móvil de cero emisiones. Una evolución natural para hacer posible trabajar de forma más eficiente a las personas que tienen en su trabajo un alto grado de movilidad y flexibilidad, reduciendo el uso del espacio y las instalaciones fijas. Esta oficina sobre ruedas se encuentra equipada con un ordenador de escritorio con pantalla táctil, plegable, teléfono inalámbrico, sistema Bluetooth, sistema de audio, mini refrigerador, luces LED y máquina de café de calidad profesional. Además dispone de puertas corredizas a ambos lados de la furgoneta, con puertas dobles en el portón trasero, para tener un espacio abierto cuando las condiciones meteorológicas lo permiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!